Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieran saber Ni la clave, ni la llave, de mi cuento, mi cómic, por qué Me gusta hacer libre lo mismo que el viento, que mueve el olivo y risa la mar Tenderme a la sombra de mi pensamiento, y luego de noche ponerme a cantar Un clave, un rojo, rojo, clave, un clave A la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él Me clave al verte, cariño mío, y se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel Negro pelo, negro pelo, que trasmina menta limón Negro sol, negro celo, primo hermano de mi corazón Me importa, traspito, que diga la gente Que voy, que vengo por la arena Que tengo gastadas las losas del puente Que tanto cruzarlo por la madrugada Un clave, un rojo, rojo, clave, un clave A la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él El clave, un clave y al verte, cariño mío, y se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel Y al verte, cariño mío, y se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel Y al verte, cariño mío, y se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel